La Casa de Escobar La Casa de Escobar La Casa de Escobar La Casa de Escobar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pabla? 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 ¿Dónde están tus papás? Se han ido ¿Cómo que se han ido? Están muertos Paula ¿De qué estás hablando? Yo los maté ¿Qué? ¿Cómo que tú los mataste? Johnny me dijo que los matara ¿Quién es Johnny? Mi amigo Y ahora dijo que te maté a ti No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.